Bueno, entonces, la idea, cambiamos ahora de papel, es para que Oscar se haga cargo de los controles y yo pudiera ir a pagarles. ¿Iba a matar a esta linda chica? No, 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 no. Ah, era un lindo chico. Oscar, que ahí está más confundido. La idea es mostrarles un poco de cómo es la ambientación de Fallout New Vegas. Un maravilloso desierto, un maravilloso apocalíptico. Un maravilloso apocalíptico. Acuérdense que la onda gráfica de diseño gráfico del juego está basada en la idea de cómo serían los Estados Unidos después de una guerra nuclear, pero conservando la estética de los años 50. Ahora está rebuscada, ¿y qué? Claro, o sea, cómo dice, si hubo un Estados Unidos postnuclear, pero en 1955, pero ahorita. Pero en realidad en 2100, o sea, es como... Claro, me voy a ir para la izquierda. No, para la izquierda. No tú. Yo, hola. Entonces, como les digo, el tema del desarrollo gráfico del juego no cambia en nada respecto de Fallout 3. De hecho, bueno, son las mismas texturas, son los mismos monos, son los mismos malos. De hecho, sí, hay cuatro o cinco tipos de enemigos nuevos, totalmente nuevos para Fallout New Vegas, de un universo de miles, no sé, por decir algo. Quizás las locaciones son un poco distintas. Cúrate un poquito, Oscar, está ahí medio palio. ¿Qué medio palio? Uno. Uno, no, ¿qué? Me van a hacer daño. Bueno, si no es tú, ahí tenías un problema de hormigas. No, mira, vamos a hacer control de plaga inmediatamente con el Incidentito. Bueno, casi todos estos bichos estaban en Fallout 3. Como les digo, no había cambiado mucho el tema respecto del desarrollo de personajes y todo eso. Lo que así ha cambiado mucho ha sido la onda de la historia, que obviamente no les vamos a relatar nada, pero es una historia sumamente entretenida. También hay varias mejoras, podríamos decir, en el aspecto rol respecto a Fallout 3, como lo es, por ejemplo, el hecho de poder modear las armas. O sea, aparte de tener el arma base, puedes comprarle unas mejoras y esas mejoras hacen que el arma sea, no sé, más potente, más liviana, que tenga una mira, cualquier tipo de mod o perk para el arma en cuestión. Pero en la onda gráfica no ha cambiado nada, es exactamente el mismo juego. De hecho, los tipos pescaron todos los modelos, todas las armas, todas las armaduras, todas las cosas que se hicieron para Fallout 3 en los DLC y en el juego base para incluirlas en Fallout New Vegas. Por lo tanto, las grandes novedades son pocas. Lo que sí sorprende en este juego es la combinación de historias, porque el desarrollo de la historia no es solamente bueno, sino que además tiene una cantidad tan grande de combinaciones que por ahí leímos que la gente obsía ni siquiera fue capaz de probarlas todas. Ay, sí, un chavo. Ya vamos a hablar un poquito más de eso cuando hablemos de los bugs y todos los problemas que ha tenido este juego. Sí, pero no lo sorteo. Y el desarrollador, o sea, se ha escudado, pero básica, de una manera muy básica, diciendo que el juego es tan grande y tan completo que no pudieron probar todo. O sea, bullshit. Bueno, lo es. Es enorme. No, eso está fantástico. O sea, realmente, realmente en cuanto a historia, quests, y en cuanto a la cantidad de variaciones de la historia que podemos obtener de acuerdo a lo que hacemos, es increíble. Mucho, 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 mucho más completo que el Fallout 3. Sí, pero bueno, no adelantemos para hablar del tema de los bugs. Pero sí vamos a hablar de algunas de las cosas malas de Fallout New Vegas antes de pasar a las cosas buenas, buenas, de las cosas malas, las cosas malas, malas, podemos decir. Primero, el soundtrack no le llegan en los talones a Fallout 3. Primero, en el sentido de las radios. En Fallout 3 había varias radios que tú podías ir encontrando en la media que caminabas y todo eso. Acá son como seis temas. Son como ocho canciones en una sola radio. Y hay otra radio, y es una radio que es animada por Mr. New Vegas, que es un robot. Que en realidad es Mr. Vegas. Que es Mr. Vegas, que es Wayne Newton. Él prestó la voz para el animador de la radio. Es bastante simpático. A ver, te apuesto Oscar que te mata. Ah, aquí salen estos, los mutantes. Los mutantes, ¿sí? ¿Dónde estábamos hace un ratito? Ya, sí, pero espérate, espérate. Te van a hacer por eso. Eso es el BATS, que Oscar todavía no lo sabe muy bien. BATS sirve para mandar, ya estaba en Fallout 3 esto, de poder controlar los tiros y toda la onda. Rico tu BATS. Le pegaste justo en el lugar donde no hay que tirar. Bueno, y el tema del soundtrack es muy malo. Son muy pocas canciones. Y si estamos pensando en un juego, estoy hablando de dragos, si estamos pensando en un juego que dura 100 horas, esto quiere decir, por lo abajo, 100 horas. Y nosotros llegamos como cierto día. Vamos a matar a una Verónica. Llegamos como cierto día. Y ya no vamos a poder pisar esta Verónica. Esto es lo malo de... Oscar se va a morir y nos va a tropear la escena del rollo. Por eso ahora vamos a pasar a otra cosa, ya que Oscar se murió. Y vamos a aprovecharle al lado de lo bueno y lo malo, ¿qué les parece? No, 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 si todavía faltan muchos poamitos aquí en la Xero. Punta meta. Bien, volvemos ahora a Fallout New Vegas con nuestro nuevo oficiador, que es Coca-Cola. Hola, amiguitos. Estoy metiéndome en un lugar con radiación. Sí, estoy con un contador Geiger ahí, porque justamente es un pueblo que está todo irradiado. De hecho, está lleno de soldados del New California Republic. Y aprovecho de que ya que nos menciono... ¿Y con Héctor? No, aprovecho de hablar de ellos porque son una de las tantas facciones que están en el juego. Porque el juego, a diferencia de Fallout 3, ahora tiene facciones. O sea, facciones, o digámoslo en castellano, bandos. Hay varios bandos, hay varios bandos. Y tus acciones en el juego tienen consecuencias de acuerdo a que estos bandos te tengan buena o te tengan mala. Bueno, trata de meterte en algo, porque nos muestran a la gente que vas caminando, caminando, caminando. Ah, pero sí, es mi objetivo en este radio es convencerlos de que es fome caminar, caminar y caminar. Ahí tiene enemigos, ¿viste? No es raro, ¿no? A la derecha. No, a toda otra derecha. Pero Oscar, ¿qué estabas haciendo? ¿Pero es que cuál derecha? La de este lado, bueno, derecha. Mira, ¿viste? Ahí ya. Bueno, y este tema de los bandos es que te puedes hacer más popular o menos popular con un bando u otro. Y eso tendrá, obviamente, algunas injerencias para el... Te puedes hacer infame. Te puedes hacer infame. Mira, ahí viene un escorpión, un rat escorpión que está todo irradiado. Pero mástalo, Oscar, ¡métalo! Oscar, mira, Oscar le dispara al solo. No, si estoy... Por algo yo tengo buenos amigos. Yo me hace juntar ahí con la gente que mata. Bueno, y... Oye, ¿cómo estás irradiado ese lugar? Mira cómo sube el contador Geiger, bueno. Yo creo que mientras más te acercas de ese lugar, peor es... A ver, a ver, a ver. Cinco rats por segundo te estás intoxicando. ¿Segues rat? No, pero todavía no me bajas. Sí, sí, sí. Ahora sí. Estás en modo crítico. Te vas a morir, Oscar. Ándate al inventario y cúrate, pobo. ¿Dónde, dónde? ¿Por qué? Ah, de la derecha, a la derecha. No, 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 escápate para allá, escápate para allá. Están muy altas las redes. Bueno, y este tema de los bandos es básicamente que tú te haces aliados y enemigos dentro del juego que después vas a utilizar para el gran final del juego. Eso no pasaba en Fallout 3, ¿eh? No, no habían aliados, ni tampoco ni bandos, ningún tipo de cosa. O sea, habían grupos de gente pero no tenían ningún tipo de reputación con uno y con otro. Acá hay reputación diferenciada. Reputación diferenciada. Allá o eras malo o eras bueno con todo el mundo. Acá puede ser bueno con uno y malo con otros. Ese es un gran tema. De partida, ahí tienen una ocasión que no has descubierto. Ese triangulito como no lleno que tienes ahí del frente en el compás es que no has descubierto. O sea, le estoy tratando de explicar a Oscar que es un noob. No ha jugado nada de esto. Muere, muere, muere. Bueno. Y esto de los bandos y de los aliados y todo eso es para la misión final del juego. Que básicamente es... Que Pepe después de que la gaso después de 100 horas de juego todavía no ha logrado completar. Todavía no llego al final porque en realidad me he dedicado a explorar todo lo que ha habido por ahí en este juego. Entonces me he divertido bastante en ese sentido siendo una especie de arqueología gamer. Estás llegando, ¿no? Pero sí, estás caminando por cualquier lado. A la derecha, derecha, derecha. Eso es ahí. Ya, muy bien. Bueno, y eso es una de las grandes cosas nuevas del tema trama de Falonio Egas que puedes hacer a mí. Está bueno, está bueno porque de repente cuando estáis completamente en la mala con un bando, de repente ya hay lugares a los que no puedes ir sin que todos sean hostiles contra ti. Claro, y te disparan. Y te matan. Y todo el mundo trata de matarte. Y como, y bueno, y todo lo contrario con los bandos en los cuales eres amigo. En los cuales los tipos te quieren, te dan ítems, te ayudan, etcétera, etcétera. Perfecto, gente para conversar. Hay dos grandes bandos en el juego. Uno es la Legión de César o César's Legion, que son estos tipos disfrazados de romano. Sí. Que en realidad no están disfrazados. Ellos tienen toda la ola de creerse romanos, pero que en realidad son como los tipos del casino este. ¿Cómo se llama el casino? El César Palace. ¿Alguien de blowjob, chica? Hola. No, no, no. Eso. No, no, pero son hombres, güeyón. ¿Por qué quieres? No, pero ¿cómo son hombres? Son hombres, güeyón. No, no, yo vi una niña. Puta, ¿qué es tuyo este güeyón? Y ahora ya no lo sabe. Claro, es un hombre con falda y el tiro se lo quiere afilar. ¿Y más qué? Afila del perrín. No, no, no. Sí, Black Zero propone una sexualidad sana. Bueno. Entonces ya, dejando de lado el tema de los bandos, como les digo, todo tiene que ver con la historia final que nosotros no les vamos a contar porque este juego, a diferencia de Fallout 3... No, no, pero... ¡Tiene! Déjame terminar una idea por la puta madre. Ese güeyón me deja hacer un rayo en paz. Pero es que, pero, pero, no. Ya, no, pero yo quiero... Nosotros pisamos porque cola no nos va a volver a pisar. No, ya, ya, bueno. Ahora aprovechando que el agazo se quedó callado. El juego, ojo, no tiene... A pesar de que se repiten los malos y las texturas y todo en Fallout 3, los personajes no son los mismos. O sea, ahora nosotros somos los protagonistas de la historia. Y de hecho, el juego comienza cuando nos matan. Ahí pelea, ahí pelea, ahí pelea. Faro, para, para. Somos espectadores. ¿Vale? ¿Quién se está agarrando esto? El New California Republic con esos romanos que he visto son para atrás. Entonces, si yo ayudo a los New California... No, no ayudes a nadie porque tú estabas en buenos términos con ambos. Ah, que sea, en la mierda. Pero los romanos están peleando con palos y otros con rifles. Sí, no. ¡Hola! O sea, es que aparte de ir grabando esto en la... Bueno, entonces, como bien decía Oscar, todos los personajes son distintos respecto a Fallout 3 y todo eso, pero si ven, los modelos no son los mismos. La historia es totalmente distinta. Es buenísima, es lejos de lo mejor del juego. Y a pesar de todo esto... Uno es un mensajero. Uno es un mensajero, sí, bueno, pero eso es parte de la historia que no vamos a contar ni vamos a regalar, porque no vale el caso. No, pero si sale en la cinemática al principio, o sea... Ustedes son un mensajero que andan acarriando una ficha. Esa ficha resulta que es de tal importancia para el plan general del juego. ¡Que es controlar! Que es controlar a las vegas, básicamente. Y viene un tipo y te pega un tiro en la cabeza, supuestamente te da por muerto. Y con eso se inicia el juego. Tú no te mueres, obviamente. Sino que vas en busca de este tipo que te mató. Y en ese camino, entre el camino del que te mataron y vas a conocer al tipo que te disparó, pasan 70 horas del juego. Básicamente. Pues bien. Y general, ni lo eras. Oscar, estás teniendo una sumamente entretenida conversación con gente que está parada. ¡Oh! ¡Le embarré! ¡Error! ¡No, no, no! ¡Guárdala, guárdala, guárdala! ¡Guárdala, guárdala! ¡R, R, R! Deja guarda. Eso. Están matando a mis amigos. ¡Hola, hola! ¡Oh! Eso es lo que pasa cuando... No se nos mataron. Eso te ganaste mal la conversación. Ya, ya, traa. Easy, easy, easy. ¡No! Puta, mis amigos. ¿Cachai que mis amigos son bifes? Y ahora tenemos infamia con el bando de New California Republic. Claro, el New California Republic. Pero bueno, eso es como se maneja el tema del bando. Ya, ya, ya. Me parece que me siento mal. Necesito un poco más de radiación. Ya estás por morir. Te pongo radiación, guárdala. Bueno. Bueno. En fin. Vamos a pasar ahora al último aspecto de nuestro reyuki. A serio, específicamente, hablar de lo bueno y lo malo del juego. Así como una especie de balanza. Para que ustedes se hagan una idea de qué es lo que opinamos nosotros respecto de Fallon New Vegas. Así que, ya volvemos. Un segundo. Ok.